Bueno, ahora sí. ¿A dónde vamos, Elisa? Ya nos queda la bomba de Chino Miranda. Vamos a darle con todo, Miguel. Bueno, ¿cuántas veces, Elisa, cuando nosotros decíamos que Natalia y Chino estaban separados y se estaban divorciando, suelta la sopa, todos estos equipos de periodistas de Miami, todos estos paparazzis, arreglaban con Natalia para desmentir a Chismen Online? Nada más una cosa, allá en cabina, atención, no vayan a equivocarse porque la nota la arreglaron, para que tengan la nueva, por favor. No, 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 igual lo del abogado no va, lo voy a contar yo, pero digamos que lo de Nixon quiero... Sí, la casa 9. Mira, esto es así. Natalia armaba unos videos en unas fiestas en el Doral con luz azul, alcohol, otras cosas, con unos árabes, ¿te acuerdas? Para burlarse de nosotros. Y esos árabes nos hicieron un video una vez, nosotros lo pasamos aquí, burlándose de nosotros. Estamos hablando de este chico, ¿cómo se llama? Hawari, que es socio de Julio Duchar, que son los managers de Chino, eran los managers de Chino que tenían las cuentas. Y el otro, el primo, este Hawari, tiene unos primos árabes que también eran amigos de Chino, que se los llevaban a Chino de fiesta, en botes y cosas, se los llevaban para todos lados. Estos chiquitos árabes se están quedando sin dinero por unas razones raras. ¿Y qué pasa, Lisa? Necesitan dinero. ¿Se acuerdan, comadres, que hasta la ropa de Chino se ponían? La ropa de Chino, le ponían like a mujeres con las cuentas de Chino. Daddy Yankee dejó de pagarle el departamento a Chino cuando se dio cuenta que no vivía él ahí. Estaban viviendo estos señores. ¿Saben que todo este circuito mafioso de árabes que rodeaban a Chino Miranda, que hasta el día de 24 horas atrás, que les exigimos que devuelvan las cuentas, ¿saben con quién están? Así eran. ¿Y cómo están vinculados, directa o indirectamente? Con Rickson Moreno, el hombre más peligroso del petróleo venezolano que Estados Unidos sigue buscando porque se fueron para Venezuela huyendo. No me digas. Ah, sí. Y acá está el informe escalofriante de esta investigación exclusiva. Esto tiene que ver porque el FBI ya está revisando a Roby y a todos los primos de estos árabes que son los que llevaron a Chino Miranda al infierno. Sí, Chino Miranda fue liberado por Chismenolay. De las garras de su prima y hasta de su propia madre y escrupulosos abogados. Sí, hubo libertad para Chino Miranda. Pero hoy te vamos a revelar un secreto, el mejor guardado. ¿Quién fue la Matrix? ¿Quiénes fueron los galácticos de Miami que llevaron a Chino Miranda a una encerrona total? A llevarlo al mismo abismo a un planeta perdido en la misma oscuridad. Sabemos que aliados de Natalia Raos como Julio Duchar y Raich Yagwari eran los manejadores oficiales de Chino Miranda. A esto se le suma el árabe Raich Aban, quien manejaba las redes y las tenía secuestradas, poniéndole like a cualquier que aparecía por ahí. Estos árabes de Miami que rodearon a Chino Miranda en sus últimos días antes de desembarcar en una tramposa llegada a Venezuela. La gente que lo rodeó y lo llevó a más problemas de adicción y más problemas para llevarlo a una desgracia total es este circuito de árabes de Miami. Pero no podemos olvidar que Raich Yagwari, manager del Chino Miranda y su primo Ravi, uno de los árabes detrás de esta mafia de Miami, hay un hombre muy cercano. Sí, se trata del hombre más temible por los Estados Unidos, un hombre corrupto con nexos con personas de la alta corrupción venezolana. Se trata del temible Rickson Rafael Moreno Oropesa, un empresario venezolano acusado por los Estados Unidos de Norteamérica de lavado de dinero por 30 millones de dólares. Un gran jurado federal de Miami acusó al empresario venezolano de participar de un esquema de lavado de dinero con la empresa Petro Piar, dedicada a los carburantes, por el que se benefició con más de 30 millones de dólares. Es una empresa en conjunto entre la empresa de energía estatal y controlada por el Estado venezolano y con una petrolera estadounidense. Esta era la gente que apañaba a los árabes que encerraban a Chino en sus departamentos. ¿Para qué fin? Tras los fraudes de su amigo y socio, Ravi se encuentra en bancarrota, razón por la cual se habría aprovechado de la situación de Chino, supuesta y alegadamente, para conseguir más dinero. Desprestigiando a Astrid Falcón, la novia de Chino Miranda, y a todos los que queríamos el bienestar de Chino. Hoy, Ravi, uno de los árabes, no podría salir de Estados Unidos. El otro, prófugo en Venezuela. ¿De qué se trata todo esto? ¿Quién rodeaba al Chino? Y lo llevaron al mismo infierno. Bueno, Elisa, qué duro esto, qué duro, porque esta gente no quería entregar las redes sociales, esta gente fueron los que se burlaron de nosotros cuando decíamos que Natalia Arao, y Natalia Arao, cómplice de estos señores, nos utilizaba para burlarse de nosotros, porque quería esconder el divorcio, porque se iba a quedar con todo. Esa es la realidad. El abogado de Chino, que es ahora el abogado que lo demandó, es nada más y nada menos que Pierre Hachar, Elisa, de la firma de Hachar, que manejó muy mal al Treo, y también a Cristian Daniel, porque hoy por hoy son unos fracasados. El abogado de Chino Miranda decidió darle la espalda y con Alcira demandar a Chino y mentirle a la corte de Miami diciendo que ellos, tanto Chino como Alcira, residían en Miami. Por lo cual, esto ha sido un papelón legal, aunque el señor se muestra en redes sociales como un espléndido, quisiéramos hablar con él para que nos explique por qué le da la espalda a Chino Miranda. Están diciendo muchas barbaridades de Chino, hay periodistas que se prestan para eso, para manchar al Chino y a todo nuestro equipo para defender a esta gente, que son los que están buscando dinero. Pero los que sacaron 15 mil dólares, no es mentira, tenemos la transferencia del banco donde se sacó 15 mil dólares, no era ya. No huele a popó de los tres. No, mira, la caca, Elisa, vos estás callada y como estás callada estás oliendo. ¿Tenemos video de Natalia o qué? Ya nos vamos, ¿eh? No sé si quiero el video de Natalia. Vos estás calladita y te estás oliendo. Aquí alguien está oliendo a popó. Si estás resfriada, no tenés que oler. Eres tú, eres tu hijo o eres tú gorda. No, alguien se cagó. Aquí huele a popó. Se cagó la gorda. No, se cagó la gorda. ¿Hay video o no? Vamos a ver, Natalia, mientras tanto, qué está haciendo esta condenadota. Literal, esta es la actitud que trato de tener todos los días. Levantarme estudiando, agradecimiento, ganas y vivir mi presente haciendo lo que me gusta. Despertar, tomar un buen té, leer un buen libro, admirar la belleza que Dios y la vida me regalan. Estamos aquí para experimentar montones de cosas buenas y no tan buenas, una montaña rusa de emociones y sentimientos. Recuerda, no vivas más en el pasado y tampoco te desgastes tanto pensando en el futuro. Vive hoy, actúa siempre con amor. Recuerda que todo lo que das regresa de vuelta y multiplicado y ahí te darás cuenta cómo vivías tus días. Elisa, vos explícame, ¿esta mujer es normal o, no sé, digo, perdón, ¿no? Pero digo, me preocupa Natalia Araoz. ¿Por qué me preocupa? ¿Puedo decir algo de Natalia Araoz o de esta mujer? Sí. ¿Saben que Natalia Araoz salía con un tipo que sí tenía problemas de adicción? O sea, que es el segundo hombre que ella los vuelve adictos. Esta señora salía con un empresario venezolano que tenía problemas de adicción, su familia tenía restaurantes. Ella lo engañó y le dijo, me voy a Miami a estudiar y en realidad ya estaba saliendo con chino. Y al tipo le entró tanta depresión que la familia se lo tuvo que llevar a España a un tratamiento muy fuerte porque lo estropeó. O sea que Natalia lleva dos tipos que ya los estropea y los deja en rehabilitación. El ex está en España en una clínica totalmente muerto de depresión y chino lo rescatamos si no hubiera pasado lo mismo. Esa es la realidad de Natalia Araoz. Mentirosa, ampona, le mete los cuernos a sus novios y lo único que quiere es seguir escalando. Ahora con Oscarcito que también tiene muchos vínculos raros. Así que bueno, que Dios te ampare mi hermana, que Dios te ampare y que Luquita tenga protección porque ese niño está solo. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete, caiga quien caiga, periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte Breaking News con nuestra red de cucarachas informantes.